Para efectos del desarrollo de la audiencia de presentación de escrito de acusación contra Marcos de Jesús Figueroa Fonseca, alias Marquitos, quedó establecida la fecha del próximo 26 de este mes. En el Centro de Servicios Judiciales de la Ciudad de Barranquilla, el juez séptimo penal del circuito ha solicitado la presencia al acusado para que responda por el delito de homicidio en el caso del asesinato de Óscar Rodríguez Pomar, ocurrido en el año 2011, en la calle 72 con carrera 48 de la Ciudad de Barranquilla. Por este mismo caso, las autoridades judiciales capturaron al señor Diego Acuña Carvajalino, quien reconoció que asesinó a Óscar Rodríguez Pomar por una confusión, ya que el crimen era planeado y era contra el papá de la víctima.